Y otra vez el Beto Acosta aparece jugando frente a River y en la mismísima cancha de River. Y otra vez después del centro de paredes va a definir el Beto. Así, la acomoda, se perfila y la clava en el ángulo. Qué golazo el nuevo Beto. Cuántos goles lindos que hizo este hombre. Marca los cuatro dedos de sus cuatro hijos. Y el hombre de Arocena, provincia de Santa Fe. Ya con el pelo blanco, pero cada vez convertía goles más lindos. Con más años tenía todavía mucha más calidad a la hora de la definición. Totalmente de acuerdo. La experiencia le daba tranquilidad para definir mejor. Sí, totalmente de acuerdo. Qué golazo. Control del pecho, no se apura nunca. No hay mano aparte. Lo ve al arquero y lo ve vista. Golazo.